Aplausos 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 Miros Aplausos R.I. Aplausos 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 dép racing Aplausos Yo te quito con tu niño vestido de ropa nueva Yo te quito con tu niño vestido de ropa nueva Y yo paseo por los míos descansito por la acera, descansito por la acera Yo te quito con tu niño vestido de ropa nueva Yo te quito con tu niño vestido de ropa nueva Yo te quito con tu niño vestido de ropa nueva Ay, es un día Ay, qué menoso Ay, pa' que nadie la veía Jugaba y hablaba con los ratos Ay, no te voy a dejar No te voy a dejar Ay, qué menoso Ay, qué menoso